El presidente Andrés Manuel López Obrador abanderó la delegación de 543 deportistas que representarán a México en los Juegos Panamericanos Lima 2019, programados del 26 de este mes al 11 de agosto. El mandatario entregó el ábaro patrio a Jorge Orozco, ganador de medalla de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Barranquilla 2018, en doble fosa olímpica de tiro deportivo. Seis de cada diez accidentes son por fuga de gas. Producto Starpa le ofrece un detector de fuga de gas. Proteja a su familia por tan solo 599.